Estamos contentos con la afluencia de la gente, porque desde un tiempo hasta parte, desde el principio de gestión, hemos aumentado gradualmente. Es así que hasta la fecha, hasta el mes de agosto, hemos tenido un promedio de más o menos 4.800 usuarios, entre la línea roja y la línea verde. Obviamente la línea verde tiene mucho más afluencia que la de la roja, tiene más distancia. Entonces en ese sentido estamos muy contentos y más aún con la apertura de la estación central antigua y esperamos que siga el crecimiento. ¿4.800 por día? Así es, por día, por día, entre la línea roja y la línea verde. Obviamente, como les digo, la línea verde tiene mucho más afluencia que la de la roja, por el tema de la distancia y todo eso. Pero eso, digamos, lo vamos a salvar de alguna forma como el tema de la estación central antigua. Ahora con la ampliación, ¿a cuánto se ha implementado? Ayer ha sido nuestro primer día de operación en ese sector, en esta área. Hemos tenido alrededor de 1.500 usuarios, ya, ayer, solo ayer. Entonces, como les digo, esperamos que ya se aumente mucho más la afluencia, tomando en cuenta que estamos comenzando operaciones recién de la línea de la cancha hasta este sector y a las diferentes líneas que tenemos, la línea roja y la línea verde en este caso.